Vamos con más información a esta hora de la mañana y les vamos a contar que una mujer identificada como Lidia Guillermo González ha denunciado a Edwin Quintanilla Morón. ¿Qué es lo que señala esa mujer? Ella señala que de forma constante viene siendo víctima de robo y el autor de los robos sería nada más y nada menos que su expareja, padre de su hija. Ella señala que él lo hace con el fin de que ella deje la casa donde actualmente se encuentra viviendo en compañía de su hija. Escuchemos. La forma común, abierto todo esto para poder ingresar, podemos apreciar también, había una, no, había una barrita, esa de acá. Esta barra con lo que presuntamente le han abierto y por la huella también habrían utilizado una comba, ¿no? Yo tengo por entendido que fuese visitada por el centro de emergencia mujer y por el alcalde. Sí. Hace unos días. Sí, me dejaron todos mis víveres, todos, todos se lo han llevado, miren, toda mi cama, mis víveres, había herramientas de material, construcción, había cemento. Balón de gas. Balón de gas y acá, aparte, todo acá en mi cocina también se han llevado. Ya, tú tienes, este, no me ponches la cara, no, no, tú tienes, este, acá también han entrado. Sí, mira, la han cortado de acá, mira, qué raro, mira, está cortado todita. Mira, la han sacado de acá, tenía bolsa de cemento, no hay bolsa de cemento, tenía fierro de alambre, tampoco, balón de gas, tenía una hornea de gas, tenía una hornea de cocina de gas. ¿La policía ha venido? Sí, ha venido ya y se llevaron mis sartén, hoy, ya se llevaron. A ver, ¿y tú quién crees que es ser responsable de todo esto? El papá de mi hija, ¿quién más va a ser? El familiar. ¿Por qué crees que hace esto él? Porque él a veces no quiere que esté yo acá. ¿Te quiere votar? Que me quiere votar a la policía. Es lo que entiendo. Exacto. ¿Es que querían, quién lo consiguió? Yo. Tú lo conseguiste. Claro, pero ya lo estoy dejando la mitad, como dicen, no, para que no me, para que no me fastidie, que me deje vivir en paz. A ver, vamos, sal afuera un ratito. A ver, sal afuera. Mira. Vamos, vamos recorriendo las huellas y yo quiero explicarle a la población que la primera vez que viene, tú me explicaste de que ese terreno tú lo conseguiste. Sí. Con sacrificio. Sí. Sino que en algún momento él llegó para ser tu pareja. Claro. Y tú lo incluiste. Exacto. Como conviviente. Claro. Para que te ayude. Para mi hija. Lo que tú nunca sabías es que a su retorno, que tú quizás pensaste que iban a volver, llega con esta intención de apoderarse de parte de tu terreno. Ajá. Y se ha agarrado y ha construido ahí. Sí, ha construido todo. ¿No es cierto? Sí. Todito, mira. Ahora, tú me dices que él te está tratando de hostigar y debo entender que no le importa el amor a su hija. Nada, mira. A su propia, a su hija. Mira, mi esteril de mi baño lo voltearon. La vez pasé igualito. Veneno le pusieron a mi perrito acá. A tus perros. No lo puedo dejar. ¿Podemos ver las huellas? ¿Podemos ver las huellas? Ahí está la moto lineal que ha venido de allá, mira. Acá está, porque el ladrón hubiera entrado por aquí, ¿no? O por un costado. ¿No? Pero acá hay, vamos a seguir las huellas. Mira. Miren ustedes clarito, se notan las huellas de la moto lineal. No sé si lo logran ni seguir. Esa moto ha venido hasta acá. Para que lleven mis cosas, ¿no? Como para llevar las cosas de la señora, es lo que la señora entiende. Acá están las huellas. Teniendo hija, no tuviera hija. Es su hija de su propia sangre, ¿no? Y no está respetando. Ya, de acá le he dicho que agarra, ya. Le he dicho, mira. Incluso todas mis plantas lo jala, ya. Le digo, para no estar peleando, ya agárratelo, le he dicho ya. Mira. Tú le he dicho así, agárrate la mitad. Sí, mira, pero ahora, mira, lo que me hace, como dice yo. Pero lo que tú necesitas es un buen abogado. Mira, desde a... Mira, salgo ni bien, parece que me están espiando. Salgo ni bien. ¿Y él cumple con su obligación de padre? No, ahorita me debe de alimento. ¿Cuánto te debe de alimento? Algo de 12 mil soles. Y ahora no... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no pides la orden de captura de este sujeto? Mira, un año ya le he denunciado hasta ahorita. De un año recién ha salido liquidación. ¿En qué juzgado está? En Parcona. ¿Tienes el expediente? Está donde el juez, este, Francisco Benaverde, creo que es. Francisco Benaverde. Benaverde. Benavé. Pero ahorita, el día jueves, creo que ha salido una liquidación que él tenía tres días de... ¿De plazo? Ajá. ¿Para pagar? Exacto. Pero hasta ahorita no ha depositado ni un sol. Si ya pasaron los tres días y no ha cumplido... Al contrario, ha robado a mí. Al contrario, ha venido a hacerte daño a ti. Exacto, mira. Bueno, yo pediría, en todo caso, que tú te asesores bien y pidas su orden de captura a este sujeto. Ya estoy cansada, de verdad que... O sea, acá me van a... Como dice... La señora puede encontrar o muerta la señora. Muerta me van a encontrar. Pero, o sea, a veces yo digo, yo soy padre y madre para mí, el único sustento. A veces yo salgo de acá de ocho hasta las diez de la noche. A veces... No, 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 no. Trabajo. Solo, solo, tengo que pagar el alquiler donde que yo estoy trabajando, la luz, todo. Y de donde él no piensa por mi hija, ¿no? Ahorita mi hija está en etapa adolescencia, está traumada, está rebelde. Y a ver, imagínate con todo lo que ve, él no piensa en la hija. Es malo, con toda su familia, hasta sus hijos, todos... Qué malos, de verdad que... ¿Cómo se llama él, me dijiste? Edwin Quintanilla Morón. Edwin Quintanilla Morón. Morán. Morán. Y él de repente ya tiene otro compromiso. Tiene otra pareja. Y de repente la quiere traer a vivir acá. Viene acá, la mujer. Ah, mira, ve. Todavía que le has regalado la mitad de tu terreno. Viene la mujer. Porque tú lo conseguiste sin antes haber sido pareja. Exacto. Es lo que entiendo. Ahora que él viene acá con su pareja, te quiere votar. ¿Qué hace con todo? Exacto. Y viene todo con todo. No puede ser. La mujer también viene todo con chulo. Sí, esa vez cuando me desalujaron, acá estaba la mujer. Con el papá, con todo, se vinieron contra mí. Yo le digo, hasta dónde... Uno no sabe para quién trabaja. Tantos años hay luchado acá. Como dice, día y amanecía acá desde mi hijita, que era pequeña. Ha visto prácticamente, abrió sus ojos acá. Después de acá, de, no sé, 12 años, para que me voten, como le digo. Es que ya me ha votado. Pero, ¿por qué no me llamas un día cuando usted esté miserable por acá? Porque yo no le veo otro nombre, y de repente me pude equivocar. Pero yo no le busco, no le encuentro todo lo significado a este hombre tan irresponsable. Exacto. ¿No? Es un hombre, pero hoy... Que no cumple con su hija. Cumple, y él dice... Que no cumple con su matención. Y él dice... Y actúa en forma incorrecta. Para mí no tiene otro concepto que miserable. Y él dice, no, yo tengo conocidos, dice, hasta policía, hasta compatrulleros venían antes a sacar todas mis cosas. ¿Y por qué no me has llamado? Y por eso yo le digo, ¿qué? ¿Hasta dónde? Digo, hasta el juez, creo que me dio. A ti no te van a creer, me dice. A mí me van a creer, porque yo tengo desconocidos. ¿Tienes metido tres días al calabozo? Cuéntale, ¿qué pasó a esa vez? Sí, a esa vez me he metido con la bozones. ¿Por qué? ¿Qué le cuentas? Por... ¿Agresión? A pesar de que yo tenía un orden de alejamiento, yo peor me he ido adentro del detenido. ¿Pero cuéntale qué pasó? ¿Han discutido? Cuéntale. Él le encontró al señor acá, sacando todas mis cosas igualito. Toditito. ¿Y le tomaste foto? Sí. Sí. ¿Y no procediste es eso? Sí. ¿Está ahí la denuncia? El robo ha grabado, también está ahí. El hijo ahí lo he encontrado. El señor también. ¿Te cuéntale qué pasó? Que se han discutido y el señor se desagarró a fierrazos. Él solo ahí también. Mira, como le digo, hasta dónde, bien astuto. Mira, él solo, ya está ido solo, al otro lado ha ido y se ha golpeado con palo. Y dice que yo he tirado con piedra. O sea, es un astuto, es. Uy, ese hombre dice que le he tirado con palo. Vamos, 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 vamos amasando. Con palo, dice, le he tirado, le he querido matarme. Mira. Sí, están las huellas, está clarito. Están las huellas de que alguien ha entrado acá. Y todo indica que él ha venido de aquí y se ha ido hasta allá. No, es lo que veo. Allá estaba esa huella. Yo vine a... A veces vengo noches y te mira, la huella ha echado agua hace dos días, ha echado agua ahí. ¿Ya? Y esta huella estaba acá. Esta huella ahí. O sea, es la misma huella. La misma huella. Es increíble. Su familiar está... Bueno, ¿y qué te ha hecho la policía? Sí, me dijo que va a pasar la fiscalía la... La denuncia. La denuncia. Bien. El solo se golpeó y me echa la culpa, se vaya. Y la denuncia ha estado detenido. Mira, yo voy a hablar... Homicidio tentativo. Yo voy a hablar no tan solo con... Voy a hacer seguimiento a tu caso. Si no, también tengo por entendido que aquí hay un centro de emergencia de mujer, ¿correcto? Sí. Sé que te están ayudando. Sí, me están ayudando. Están ayudando en el tema psicológico porque tu bebé está un poco rebelde. Sí, mi hija está... Producto de la cólera, quizás, de ver a su papá actuando de esa manera. Exacto. ¿No? Ahorita está mal, está mal. Y ahora de aquí viene a... Mira. Ahora de aquí termina acá porque mira... No quiere venir ni a mi hija. Mira que todo con... Tiene miedo. Tiene miedo. Me dice, mami, me dice, yo no puedo por tantas cosas que hace, no, hasta de noche no puede. Si ha visto mi hija que la ha puesto hasta el perrito, veneno. Acá tengo un video, no es que estoy mintiendo, no, tengo veneno. Y a veces como yo tengo, mi hija adora a sus animales, adora. Mano. 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 Gracias.